¡Bienvenidos a Cocomelon! ¡Sí! 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 ¡Me encantan! ¿Ves? ¿Ves? A Teddy le gustan también Un, dos, tres, se los comió, ¿lo ves? ¡Ja! 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 ¡Los guisantes más tan! ¡Niam! 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 ¡Nos gustan! ¡Guau! ¡Zanahorias! ¡Zanahorias! ¡A comer zanahorias! ¡Sí! 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 ¡Yo me las comeré! ¡Bien! ¡Bien! ¡Son buenas para ti! ¡Sí! 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 ¡Me encantan! ¡Woo! ¿Ves? ¿Ves? Al elefante también Un, dos, tres, se las comió, ¿lo ves? ¡Ja! 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 ¡Las zanahorias más tan! ¡Niam! 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 ¡Nos gustan! ¡Guau! Calabaza, 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 a comer calabaza Sí, 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 yo me la comeré. Bien, bien, es buena para ti. Sí, 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 me encanta. Ves, ves, y al mono le gusta también. Un, dos, tres, se la comió, ¿lo ves? Ja, ja, ja. La calabaza no está, ñam, ñam, ñam. Nos gusta, guau. Frijoles, frijoles, a comer frijoles. Sí, 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 yo me los comeré. Bien, bien, son buenos para ti. Sí, 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 me encantan. Ves, ves, al ratón le gustan también. Un, dos, tres, se los comió, ¿lo ves? Ja, ja, ja. Los frijoles no están, ñam, ñam, ñam. Nos gustan, guau. Brócoli, brócoli, a comer tu brócoli. Sí, 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 yo me los comeré. Bien, bien, son buenos para ti. Sí, 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 me encantan. Ves, ves, a Teddy le gustan también. Un, dos, tres, se los comió, ¿lo ves? Ja, ja, ja. El brócoli no está, ñam, ñam, ñam. Nos gusta, guau. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Voy a la bañera para limpiarme bien. Seré el niño más limpio en existir. Jabón y burbujas me van a ayudar. Así que salto al agua a frotar, frotar, frotar. Lavo mi cabello duduru, lavó mi cabello duduru, lavó mi cabello duduru, a lavar. Y a lavar mi cara duduru y a lavar mi cara duduru, y a lavar mi cara duduru, a lavar. UNEdou Y Bur 같아 Para limpiarme bien Seré el niño más limpio en existir Jabón y burbujas me van a ayudar Así que salto al agua a frotar, frotar, frotar Y a lavar mis brazos, tuturú Y a lavar mis brazos, tuturú Y a lavar mis brazos, tuturú, a lavar Y a lavar mis manos, tuturú Y a lavar mis manos, tuturú Y a lavar mis manos, tuturú, a lavar Voy a la bañera para limpiarme bien Seré el niño más limpio en existir Jabón y burbujas me van a ayudar Así que salto al agua a frotar, frotar, frotar Y a lavar mis piernas, tuturú Y a lavar mis piernas, tuturú Y a lavar mis piernas, tuturú, a lavar Y a lavar mis piernas, tuturú Y a lavar mis piernas, tuturú Y a lavar mis piernas, tuturú, a lavar Limpio estoy, tuturú, tuturú Limpio estoy, tuturú, tuturú Limpio estoy, tuturú, tuturú Limpio estoy Mi bebé lindo no está muy bien Tiene una fiebre, mami lo ve Duerme, bebito, te cuidaré De qué mejores me encargaré Mi bebé lindo no está muy bien Tiene una alergia, papi lo ve Duerme, bebito, te cuidaré De qué mejores me encargaré Mi bebé lindo no está muy bien El tose mucho, mami lo ve Duerme, bebito, te cuidaré De qué mejores me encargaré Mi bebé lindo no está muy bien Tiene una gripe, papi lo ve Duerme, bebito, te cuidaré De qué mejores me encargaré Gracias a mi familia Mis amigos también Por todo lo que tengo siempre agradeceré ¿Qué vas a agradecer? ¿Qué vas a agradecer? ¿Qué vas a agradecer hoy? ¡Ajá! A los patitos por jugar conmigo A Lambi por hacerme feliz A Bingo por jugar a las atrapadas Gracias a mi familia Gracias a mi familia Gracias a mi familia Mis amigos también Por todo lo que tengo siempre agradeceré ¿Qué vas a agradecer? 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 ¿Qué vas a agradecer hoy? Gracias a mi familia, mis amigos también Por todo lo que tengo siempre agradeceré ¿Qué vas a agradecer? ¿Qué vas a agradecer? ¿Qué vas a agradecer hoy? ¡A papi por llevarnos de paseo! ¡A papá por enseñarme a nadar! ¡A papi por tocar canciones para mí! Gracias a mi familia, mis amigos también Por todo lo que tengo siempre agradeceré ¿Qué vas a agradecer? ¿Qué vas a agradecer? ¿Qué vas a agradecer hoy? ¡A mis tiburones por hacer divertido la hora del baño! ¡A mis pinturas por hacer todo más colorido! ¡A mis bloques por enseñarme a construir! Gracias a mi familia, mis amigos también Por todo lo que tengo siempre agradeceré ¿Qué vas a agradecer? ¿Qué vas a agradecer? ¿Qué vas a agradecer hoy? Por ver a los animales en la granja Por jugar en la casa del árbol Por jugar en el parque Gracias a mi familia, mis amigos también Por todo lo que tengo siempre agradeceré Mery tenía un corderito Corderito, corderito Corderito, corderito Corderito, corderito Corderito, corderito Corderito, corderito, corderito Corderito, corderito, corderito Corderito, 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 corderito Corderito, 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 corderito Un día fue a la escuela, la escuela, la escuela. Un día fue a la escuela y las reglas rompió. Quiso a todos divertir, divertir, divertir. Quiso a todos divertir, aunque no debió. Y el maestro lo sacó, lo sacó, lo sacó. Y el maestro lo sacó, pero cerca se quedó. Muy paciente esperó, esperó, esperó. Muy paciente esperó hasta que Mary salió. ¿Por qué el cordero la ama así? La ama así, la ama así. ¿Por qué el cordero la ama así? Se preguntaron todos. ¿Por qué Mary lo ama también? Lo ama también. Lo ama también. Mary lo ama también. El maestro respondió. Ovejita negra, ya tienes nada. Sí, tres bolsas atiborradas. Para el maestro, para la dama. Y para el chico al final de la cuadra. Ovejita negra, ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas. Ovejita negra, ya tienes lana. Ovejita negra, ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas. Para el maestro, para la dama. Y para el chico al final de la cuadra. Oveja celeste, ya tienes lana. Sí, tres bolsas artiborradas. Ovejita rosa, ya tienes lana. Sí, tres bolsas artiborradas. Para el maestro, para la dama. Y para el chico, al final de la cuadra. Ovejita rosa, ya tienes lana. Sí, tres bolsas artiborradas. Ovejita blanca, ya tienes lana. Sí, tres bolsas artiborradas. Para el maestro, para la dama. Y para el chico, al final de la cuadra. Ovejita blanca, ya tienes lana. Sí, tres bolsas artiborradas. ¡Suscríbete! 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 El puente se va a caer No hay remedio El puente se va a caer Va a caer El puente se va a caer No hay remedio El puente se va a caer Va a caer Va a caer El puente se va a caer No hay remedio El puente se va a caer Va a caer Va a caer El puente se va a caer No hay remedio El puente se va a caer Va a caer Va a caer El puente se va a caer No hay remedio El puente se va a caer No hay remedio Va a caer Va a caer El puente se va a caer No hay remedio ¡Suscríbete! 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 Se hace así, se hace así Nuestra cama se tiende así Temprano en la mañana Nuestra cara se lava así Se hace así, se hace así Nuestra cara se lava así Temprano en la mañana Cepilla tus dientes así Se hace así, se hace así Cepilla tus dientes así Temprano en la mañana Nuestra ropa se pone así Se hace así, se hace así Nuestra ropa se pone así Temprano en la mañana El cabello se peina así Se hace así, se hace así El cabello se peina así Temprano en la mañana ¡Bien! ¡Bien! Los zapatos se ponen así Se hace así, se hace así Los zapatos se ponen así Temprano en la mañana Zapatos, zapatos, ponte tus zapatos Sí, 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 sí Yo me los pondré Bien, bien Son buenos para ti Sí, sí, sí Me encantan Ves, ves A Teddy le gustan también Un, dos, tres Los usa, lo ves Sí, sí, sí Zapatos me pondré Pom, pom, pom Nos gustan, wow Bloqueador, bloqueador Usa el bloqueador Sí, sí, sí Yo sí lo usaré Bien, bien Es bueno para ti Sí, sí, sí Me gusta, wow Ves, ves Al elefante también Un, dos, tres Lo uso, lo ves Sí, sí, sí Yo lo usaré Pronto ya Me gusta, wow Barras, barras Juguemos en las barras Sí, sí, sí En ellas jugaré Bien, bien Te divertirás Sí, sí, sí Me gustan, wow Ves, ves Y al mono le gusta también Un, dos, tres Las trepan, lo ves Sí, sí, sí Ahora treparé Trepo ya Me gusta, me gusta, wow Me gusta, wow El ratón también Un, dos, tres Se deslizo, lo ves Sí, sí, sí Me voy a deslizar Deslizar Me gusta, wow Columpios 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 Empuja los columpios Sí, sí, sí Yo los empujaré Bien, bien Juguemos juntos hoy Sí, sí, sí Me gusta, wow Ves, ves A Teddy le gustan también Un, dos, tres Alto va Lo ves Sí, sí, sí Yo te empujaré El jugar Nos gusta, wow Chao Bien Bien Olé, olé Olé, 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 olé Vamos ya a jugar, jugar, jugar en dos equipos Vamos ya a jugar, jugar, jugar en dos equipos Olé, 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 olé Usemos los pies, 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 pero no las manos Usemos los pies, 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 pero no las manos Olé, 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 olé Vamos a patear, 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 patear el balón Vamos a patear, 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 patear el balón Olé, 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 olé Y el balón pasar, 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 pasar el balón Y el balón pasar, 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 pasar el balón ¡Olé! 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 Hagamos una pinta, pinta, pinta para lejos llegar Hagamos una pinta, pinta, pinta para lejos llegar ¡Olé! 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 Anotemos ya, ya, ya Marquemos un gol Anotemos ya, ya, ya Marquemos un gol Olé, 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 olé De acuerdo a todos, es hora de aprender el alfabeto A, B, C, D, E, E, P, G H, I, J, K A, L, M, N, O, P U, R, S T, U, V W, X, Y, Z Ahora sé el A, B, C Y lo cantaré esta vez A, B, C, B E, F, G, H, I, J, K, L. M, N, O, P, U, R, S, P, U, D, W, X, G, Z. ¡Vecha! 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 Gracias.